El acuerdo de concesión de la punta de Cabancha al municipio iquiqueño, suscrito con la Armada, reabre las posibilidades de ejecutar un proyecto que permita unificar el paseo Cabancha con Playa Brava. En fuentes municipales se señaló que esta idea fue ya expresada en la anterior gestión de la Alcalde Soria hace más de seis años. Ahí se da la prolongación y la unión de los dos parques, del parque temático Cabancha y del parque Playa Brava. Los diseñadores, los proyectistas, los arquitectos, los constructores civiles que tienen municipios están trabajando en un proyecto para que esa continuidad contemple veredas, ciclovías, áreas verdes, estacionamiento. Objeto que el iquiqueño antiguo, como los nuevos iquiqueños que han llegado a la ciudad, sigan viendo el mar y no sean obstruidos por los grandes edificios que hoy día están en la península de Cabancha. La iniciativa, como todo proyecto, encuentra apoyo en distintos sectores de la comunidad, especialmente en quienes desarrollan actividades en el sector. Creo que por esa parte el municipio tampoco no va a poder hacer mucho en la parte nuestra, porque como siempre lo he escuchado a la señora Mirta, a don Jorge, que siempre ellos reservan mucho la parte de los pescadores artesanales, porque parte de acá del turismo, somos abastecedores, los pobladores, así que también esa parte la cuidan. Yo creo que en ese sí, pero todo lo que venga mejoramiento y que mejore la parte nuestra, que bien sean. Bien para el iquique, para la ciudad. Una iniciativa que abre las perspectivas turísticas del sector costero. Sería bueno, porque así de una forma tendríamos como más playas. Me parece que era un proyecto que estaba medio abandonado y que se está retomando. Y la idea es retomarse, pero con todo. Tengo entendido que el proyecto tiene planeado hacer una bahía, hacer una instalación de algunos yates también, a mononar iquique y transformar iquique con su mejor esplendor, porque tiene mucho y de ese mucho hay que aprovecharlo. Sin embargo, algunos preferirían que se mantuviera la separación de los paseos costeros. Me gusta así como está el sistema. Me gusta porque los turistas que yo traigo suelen decirme, ¿qué playa es? Esta es playa brava. Y encuentro interesante que haya una separación, porque de siempre ha sido así, de toda la vida ha sido playa brava y cabancha. Debe existir como está, dejar la rotonda como está, dejar ese lugar con la separación que corresponde a playa brava y cabancha. Que sean dos cosas, que tengamos dos cosas que ofrecer. La iniciativa que busca unir ambos paseos recién deberá ser analizada por los profesionales municipales. ¡Gracias!